¡Añón! Soy Grecia Torres desde Perú y la convocatoria para ser un K-Influencer del gobierno coreano ya están abiertas. Yo formé padre de la primera generación el año pasado, perteneciendo al programa intensivo, y este año también me voy a animar a postular y tú también lo puedes hacer enviando un video respondiendo las siguientes preguntas. ¿Tienes un canal de YouTube y promueve la cultura coreana? ¿Cómo conociste la cultura coreana? Uff, eso tiene una gran historia. Todo empezó un 20 de enero del 2012 en la ciudad de Rejipa, Perú. La olajal, yo crecí en el Perú. Yo conocí la cultura coreana con los K-Dramas, pero gracias a los fans que pedían K-Pop en el canal de televisión donde hacía mis prácticas profesionales, nació GMB Asia TV, que empezó siendo un programa de televisión en la ciudad de Rejipa. Un TV show de entretenimiento donde veías K-Pop, entrevistas, cultura asiática, y junto al programa yo fui aprendiendo sobre estos temas para brindar un buen contenido. Y hasta el día de hoy, mi canal y yo seguimos creciendo juntos en el aprendizaje sobre la cultura coreana. ¿Qué te gusta de la cultura coreana? Me encanta mucho su innovación, sus tradiciones, su creatividad. En realidad, casi todo lo que abarca la cultura coreana me fascina, porque vivo 24-7 de cultura coreana totalmente. ¿Cómo promoverías la cultura coreana con tu canal de YouTube? Bueno, ya desde hace nueve años tengo mi canal que transmite toda la pasión que tiene el Perú sobre la cultura coreana. En realidad me encanta hacer entrevistas, quiero convertirme en una muy buena MC, y que este canal cree microprogramas donde haya un intercambio cultural, ya sea con juegos, con conversaciones sinceras, y todo sea muy dinámico. Y listo, eso sería todo. Lo único que tienes que hacer es enviar este video al cuestionario que tiene CoreaNet, lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Y ya estás participando para formar parte de los Key Influencers del gobierno coreano este 2021. Va a ser una gran experiencia, no te vas a arrepentir, vas a aprender mucho. Yo sé lo que te digo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales para más información. Y conmigo se los está la próxima. ¡Adiós!